Mi nombre es Paulina Moreno, tengo 25 años, estudio Historia en la Universidad de Chile, soy actriz, estudio teatro antes de la Universidad Católica, milito a la juventud, es comunista. Hola, mi nombre es Sebastián Cerda, tengo 28 años, soy periodista, también soy músico. En 2006 yo estaba en primero de teatro de actuación de la Universidad Católica, en el campo oriente, en donde están las carreras de teatro, arte, música y estética, y en ese tiempo estaba filosofía. Entonces mi recuerdo de esa movilización fue, bueno, nosotros estuvimos en paro, harto tiempo, un poco menos de un mes o un mes, en el cual hicimos actividades más que nada ligadas a nuestras disciplinas, que tenían que ver más con el lado artístico, como pasa acá y es cosas así. Y también estuvimos mucho, porque como fue un movimiento más que nada secundario, trabajando con los colegios del sector Ñuñoa, la Reina, que estaban en toma. Entonces fuimos a darle como ayuda material y también como a charlas, exposiciones y cosas por el estilo. Y trabajo conjunto. Primero yo estaba entrando a estudiar periodismo, fue justo mi primer año, había entrado en marzo, esto ya en mayo estalló fuertemente, así que fue loco, porque a los dos meses de entrar a la carrera ya esto estaba aprendido y fue una movilización súper grande. Nosotros mismos también, como escuela y en general la universidad, estuvimos paralizados. Fue una parada, recuerdo que fue una parada súper grande, en donde bueno, el protagonismo sin duda lo tenían los chiquillos de los colegios. Y bueno, nosotros tuvimos participación como estudiante universitario, en lo que siempre ocurre dentro de la facultad, mediante asamblea. Fue una movilización bien heavy y el apoyo a los chiquillos fue total. Nosotros particularmente con un grupo de amigos llevábamos poquito tiempo y también agarramos cámaras como esta y salimos a grabar y estuvimos en varias tomas, estuvimos en varias tomas de noche, recuerdo estar así a fin de mayo más o menos en esta fecha, a principio de junio, yendo a las tomas de los chiquillos con unos fríos terribles. Tengo recuerdos e imágenes de unos chiquillos en un colegio, no me acuerdo el nombre ahora, pero en el cordón Macul, por Macul, la florida para arriba. Súper bien organizado, para cambiar el frío, para cambiar el hambre, tomado en las cocinas para mantener las temperaturas con los calores de las cocinas. Y con un tremendo espíritu, pues ese grupo, esa movilización fue súper, con mucho espíritu, probablemente parte de la sangre que después se dio el año 2011 surge. Sin duda en esa movilización, no estoy diciendo nada muy fuera de lo normal, probablemente alguien más ya lo ha dicho. Yo estaba en primer año de teatro en la Católica, no era militante de ningún partido en ese momento, tenía 18 años, 19, 18, 19 años, eso. Tenía 22 años, yo había estudiado antes otra carrera, venía de estudiar otra cosa, así que claro, tenía 22, pero estaba recién, era mechón, estaba entrando recién a periodismo y estaba empezando la carrera, dedicaba más a mis otros oficios, al tema de la música y todo, estaba súper metido en eso en ese tiempo. Y fue un momento resignificativo para mí, personalmente, porque venía de otro mundo en términos académicos, en términos de cultura universitaria, venía de una universidad donde el tema de movilizaciones no había pescado mucho y además que hasta los pingüinos no había habido algo tan fuerte durante la última década, ¿no? O sea, como que la aparición de los pingüinos en el 2006 es el primer indicio de que se viene algo más fuerte y que es lo que vemos hasta ahora. Pero antes de eso, la década había sido bastante vacía. Entonces fue como una bienvenida para mí, en términos a lo que era el mundo más real, el universitario chileno y a lo que está realmente pasando en la contingencia del país, el fenómeno educacional, el germen. Con mis compañeros fue bastante particular lo que pasó porque yo venía de un colegio como el Liceo Experimental Manuel de Salas, en donde sí había un interés en la política, había, ¿cómo se llama?, debate político, discusión política, participación. Entonces yo, en realidad, como que venía más acostumbrada a este tipo de situaciones, sin embargo, como es la Universidad Católica, yo tenía muchos compañeros, no todos, pero muchos compañeros que venían de colegios privados como de clase media alta o de clase alta, en donde se vieron como enfrentados a, había compañeros que ni siquiera sabían lo que era un paro, por ejemplo, o lo que era una, o por qué se estaba peleando, por qué se estaba luchando, qué era ir a una marcha, todas esas cosas. Entonces fue, yo creo que para ellos, bastante chocante y una lección, como un aprendizaje súper enriquecedor, como saber que en comunidad, en conjunto, como jóvenes se puede luchar, digamos, por una causa que nos parecía justa. ¿Y tu familia, tu hermana, qué están? Mi hermana era muy chica, estaba como en sexto básico, y mi hermano participó de la toma del colegio de hermano en el de Salah, sé que participo activamente, sé que allá, y mis papás en realidad, mis papás son como bastante apolíticos, creo que nadie es apolítico, pero no se mete mucho en el tema, porque no les gusta mucho, entonces era más que nada como una constante crítica hacia nosotros, hacia mí y a mi hermano. Bueno, en cuanto a compañeros y amigos, todos muy metidos. Tal vez por un tema etario, el recuerdo nuestro de la época pingüina es casi de la década anterior, o sea, yo salí del colegio en el año 2001, hice mi media a fines de los 90, mis años de 14, de 13, de 12, que son los años en que ya uno empieza a tener más onda con lo social, y cada uno adquiere o ingresa a ese mundo social, a ese interés de distintas vías, pero durante los 90 poco y nada pasó en ese sentido, poco y nada pasó en términos de movilización, entonces yo creo que fue súper importante para nosotros, para los cabros de mi edad, que no éramos de 18 tampoco, sino que ya un poquito de años más, que tampoco es tanta la diferencia, pero sí fue como, bueno, al fin podemos participar de algo, en una expresión más masiva, yo creo que eso fue como lo más notorio, y en términos familiares, bueno, depende mucho de la ideología de la familia, había mucha incredulidad en mi casa, y como malos ojos respecto de que los cabros estuvieran causando tanta revuelta, pero finalmente, yo creo que por fuerza de los hechos, eso sirvió para entender, y en términos de entorno mío, de la cantidad de injusticia y la cantidad de problemas que hay en términos de nuestro modelo vocacional, y lo digo sobre todo con una imagen muy fuerte, que es cuando un día hace medianoche, el programa nocturno de TVN, la noticia, el informativo de la medianoche, dirigido en ese tiempo, si no me equivoco, Bolivar Núñez, conducido, no sé si era en el 7 o en el 11, no sé si era medianoche, pero era de esos programas en la noche, y la transmisión de ese noticiero fue desde un colegio con una mesa redonda llena de pupitres con cabros, y el programa fue un debate con los cabros, y me acuerdo haber estado viendo ese momento y decir en qué momento pasó esto, en qué momento se abrió la tele, incluso que es lo más difícil de abrir a este fenómeno, y tenía a los cabros conversando y discutiendo como grandes, como lo que eran, nos dimos cuenta todos, y nos reafirmamos nosotros mismos que tenemos capacidad de discutir los temas grandes del país, eso fue bien bonito. Se me confunde un poco el movimiento del 2006 con el 2008, pero, a ver, en el ambiente, la sensación que me quedó es que es bastante como un poco parecido a lo que pasó el año pasado, que como que en todas partes donde uno estaba, estaba el tema, ¿cachai? Por ejemplo, yo me acuerdo, uno se subió a una micro, nosotros como campus, campus oriente, hicimos muchas actividades en micros, en donde nos subíamos, no sé, pues subíamos con los músicos a tocar canciones con letras que tuvieran que ver con el petitorio, por ejemplo, y nos repartíamos panfletos para que la gente se informara, y muchas veces, claro, uno se encontraba en un negocio en la calle, en la micro, con gente de distintas edades hablando sobre el tema, con distintas posiciones, como estos estudiantes que salen a la calle y tiran piedra, o gente como no, tienen razón, pero por lo menos se instaló el tema en la opinión pública, por así decirlo. Eso, y un tema como de, o sea, un ambiente de movilización, no diría social, tanto como el año pasado, que creo que fue más como de carácter más amplio, sí, el 2006 lo recuerdo más netamente como estudiantil, secundario sobre todo, y con los universitarios tratando como de apañar en ese aspecto. Y eso que mencionabas con el 2008, que se te confundían un poco. Sí, se me confunden, pero el movimiento del 2008 fue más pequeño en realidad, como que no sentía tanto en el ambiente puesto el tema, más como fue el 2006, que era una cosa constante en las noticias, como más parecida al año pasado, lo siento yo, el 2006. Pero más enfocada en lo secundario. Yo diría que había una... Desde mi impresión yo creo que había primero una sensación de sorpresa. Se sabía, históricamente se sabe, que en Chile los cabros secundarios son fuertes, lo han demostrado en otras generaciones, pero habían pasado casi 20 años desde la última vez en que se notó eso de manera tan fuerte. Los 90 fueron un poquito insípios en ese sentido. El tipo de manifestación que hubo fue más diluida, menos pescada por las noticias, entonces esto del 2006 de alguna manera volvió a mostrar la capacidad de organización, la capacidad discursiva, la fraternidad de los cabros, de nosotros en ese tiempo, pero sobre todo de los chicos secundarios, que fueron los que lideraron el tema, ¿no? Entonces lo primero yo creo es eso, como sorpresa por un lado, sorpresa para mucha gente que creía que los cabros no estaban para esa, estaban así para el Pokémon y para la foto, y para el Fotolog. Y por otro lado también una sensación, placer podría decir, pero es más como de, qué bueno, qué bueno, al fin hubo un retorno a algo, y a propósito de la memoria es eso. Yo creo que los pingüinos del 2006 hacen el link histórico, y en términos no solamente de memoria, en términos intelectuales y en términos de análisis, sino que también en términos emotivos de la gente, de sentir una línea de una continuidad en ciertas luchas y en ciertas reivindicaciones sociales tan básicas como son en el ámbito de la educación, que se retoman. Hay un puente con nuestra historia para atrás y decir, bueno, acá estamos nuevamente. Eso yo creo que es parte de lo que circundaba en el ambiente en ese tiempo. Vivencia Directa, que era ya más grande, y he leído también, hay un libro que sacaron sobre la movilización del 2006, pero más que nada me queda por relato, por Vivencia Directa. Mucho de Vivencia, por lo que te contaba antes, porque me tocó estar metido, no de cerca, nunca fui dirigente, nunca estuve metido como en política formal, pero siempre participando de alguna manera, y por ejemplo esto de salir a grabar fue parte de apoyar el movimiento, de generar material audiovisual, de generar archivo y respaldo, de un momento que nos parecía a todos súper histórico, además con un gobierno que estaba recién entrando, entonces fue como, entró el gobierno, ¿no? y palo en la cabeza, rapito. Sí, lo que más quedó a mí recuerdo fue como el trabajo en equipo, en el campus oriental, como las actividades que hicimos, no sé, pues con distintas, el trabajo interdisciplinario, también un cuestionamiento, como a cómo uno puede aportar e incidir en luchas sociales, por ejemplo, sobre todo cuando uno está trabajando desde el arte, un poco más complejo, como, cómo podemos aportar a esto, a ver, hagamos performance, no, no sirve para nada, vayamos a las micros, toquemos música con letras, no, tampoco sirve un cuestionamiento constante, como a la carrera que yo había elegido entrar a estudiar también, y cómo eso tenía un trabajo, cómo podía eso ocuparse para trabajar en la política y en las reivindicaciones sociales. Yo creo que el ímpetu, me queda el registro, la historia del 2006, como esa fuerza juvenil, indomable, y que de alguna manera, como te contaba antes, para mí yo estaba un poquito pasado en años, y que no había tenido tanta actividad, nunca tuve mucha actividad política dentro del colegio, por el tipo de colegio en el que estaba, etc., no tuve la suerte de estar en el Liceo Experimental Manuel de Sala, nada, pues fue como eso, como, oh, los cabros, hay sangre, hay sangre corriendo, hay venas, hay eso, como, esa sensación me queda desde ese momento, como una impresión más sensorial, podríamos hablar largamente de la parte más histórica, pero eso, la impresión sensorial fue eso. Sí, la movilización actual del año pasado, que este año se está tratando de orientar hacia dónde, porque tiene que continuar, y que no ha cambiado nada, eso es lo que más me recuerda, la lucha del 2006, como que se cambió una ley orgánica constitucional pinochetista por otra que es igual, entonces, eso es lo que más me recuerda. Y, particularmente, los movimientos del año pasado son como el fruto maduro de esas experiencias del 2006, entonces, creo que todo lo que estamos viviendo actualmente, desde el año pasado hasta ahora, si bien ahora estamos en un momento medio de incertidumbre, porque, bueno, el año pasado fue demasiado intenso, como va a esperar que este año sea igual en términos de movilizaciones, pero todo el ambiente general que estamos viviendo, particularmente en temas de educación, pero en general, en términos políticos, de cuestionamiento del modelo, de la necesidad de generar reformas radicales, creo que en todo eso está impregnado el espíritu de las movilizaciones del 2006, sin duda alguna. El recuerdo que se guarda es como de agitación callejera, por así decirlo, tanto mirándolo desde el lado como los estudiantes salen a la calle, y también desde el lado como de los disturbios y como la violencia, la represión contra los estudiantes o los estudiantes vándalos a dos visiones, creo que eso se guarda, y también como de lo que te mencionaba, lo del fracaso, también, como un fracaso, un embaucamiento, una mesa de diálogo que cambió una ley por otra igual, creo que es un recuerdo más bien como de fracaso. ¿Y lo mismo con respecto a las otras? ¿2008? No, yo creo que es distinto, porque lo del 2006 fue muy evidente, el 2008 fue una movilización que no alcanzó como a llegar a nada, fue como marcar presencia, y después ya el 2011 creo que todavía fue un movimiento, creo yo, más grande, porque también hubo como más participación de universitarios y secundarios, y más participación también de otros sectores de la ciudadanía, que no solamente solo de estudiantes. Yo creo que faltó el 2006. Pero, así como el recuerdo, y además que el año pasado es muy reciente, entonces creo que el recuerdo que existe, en particular del 2006, separándolo de las otras movilizaciones, solo de ese año, creo que es más de fracaso. Siempre hay distintas memorias frente a un distinto hecho, porque, bueno, somos todos tan distintos, ¿no? Y de partida los medios construyen ciertos relatos, y entre ellos también hay diferencias, no muchas, deberían haber más medios y más opiniones siempre, sobre todo en este país, que tiende tanto a la concentración de los medios, y, por lo tanto, de las opiniones. Y, por lo tanto, como te digo, yo creo que hay diversidad de relatos, pero, por lo menos del lado en el que participo yo de la vida, en el ambiente en que yo me muevo, hay una visión, por supuesto, y siempre lo hay respecto a todas las movilizaciones y todos los incidentes, todas las cosas de los años, siempre con una visión crítica, con los errores que se cometieron. Los chiquillos de esa época yo creo que saben mejor que nadie, los que participaron y dirigieron el tema de los pingüinos, saben cuáles fueron los errores que se cometieron, aquellas cosas que estuvieron mal, como, por ejemplo, que el tema se anduvo farandulizando, que es un poder que siempre tienen los medios y es una manera de generar desconcentración y una manera también de diluir movimientos políticos y reivindicaciones sociales. Y los chiquillos aprendieron de eso. Entonces, bueno, me estoy derivando, me estoy yendo por las ramas, pero en el fondo creo que, incluyendo esa crítica que se le puede hacer a aquellos errores, como cualquier movimiento, creo que en general hay un recuerdo de que fue el 2006 el giro necesario, el cambio de marcha, el aumento de velocidad, como queramos decirlo, el movimiento del timón para una apertura a la reflexión más profunda y a la crítica y a la observación de cómo estamos educándonos y cómo este país y cómo las autoridades de este país se han descartado, no tengo otra manera de decirlo, descartado históricamente, de lo que significa una real educación pública, gratuita, de calidad, todas esas reivindicaciones que ya conocemos. Creo, en resumen, que la historia en el relato, el tema de los pingüinos del 2006 va a quedar como ese punto de partida a un movimiento que no sabemos todavía cuándo va a terminar, como dicen algunos investigadores, académicos, esto puede durar muchos años antes de ver la reforma más compleja, pero NAPO fue la mecha, la mecha para esto, de alguna manera. Yo creo que evidentemente las comunidades humanas no recuerdan exactamente todo lo que pasó, todos los detalles, hay un criterio de selección y ese criterio de selección es subjetivo. Y ese criterio de selección subjetivo pasa por las personas individuales, lo que uno quiere recordar de su infancia y su vivencia, etc. Y también por comunidades o élites, por así decirlo, como lo son la prensa, como lo son los grupos políticos, como lo son los grupos de historiadores, que existe una selección de ciertos hechos que tiene que ver con tus propósitos personales muchas veces, o colectivos, porque uno por más que trate de ser objetivo en ese sentido siempre va a ser subjetivo. Entonces creo que depende de eso, de los criterios de selección de las comunidades que conservan la memoria. Lo interesante es que ahora en estos tiempos, creo yo, comparándolo con tiempos muy de antaño, existe como por lo menos la intención de ampliar esas comunidades que seleccionan los recuerdos. Por ejemplo, ya no está solamente como los recuerdos oficiales de la historia, por ejemplo. Ahora bien, eso sigue existiendo, por ejemplo, los colegios, los libros que uno ocupa, generalmente son como una visión más oficialista de los hechos, que tienen que ver con grandes personajes, con grandes luchas, pero cada vez más hay más como medios alternativos, por así decirlo, tanto de prensa como de historia, de colectividades humanas, por así decirlo, que se preocupan de conservar historias que a veces se olvidan. Un hecho cercano, por ejemplo, es la dictadura militar en Chile, que aunque no fue hace tanto tiempo, la gente vuelve a votar, por ejemplo, por un gobierno que apoyó esa dictadura. Entonces es súper loco lo que pasa, porque uno dice, ya, ¿qué pasa? El país no tiene memoria de un hecho que pasó hace un poquito más de 30 años, entonces hay comunidades que se encargan, creo yo, y que la misión es conservar eso, que no se nos olviden las cosas del pasado. Eso, no sé si respondo a la pregunta. Sin duda, en la construcción de una memoria colectiva, bueno, de partida de la participación de muchas, muchas memorias, todas las de nosotros, de todas las personas, lo que sí podríamos identificar, y esto no lo digo yo, es algo que se estudia y se dice, y que yo comparto en el fondo, es que estamos en un permanente diálogo, por decirlo así, entre una memoria oficial y una memoria social, es lo mismo que pasa con la historia, con el desarrollo de la historiografía, siempre estamos en una disputa, por decirlo así, entre lo que la memoria oficial, que es la histórica, la de la autoridad, la de los Manuel Rodríguez, la de la estatua, en el fondo, la del hueón que ganó la guerra, eso siempre por un lado, esa construcción de memoria oficial, y siempre en pugna, con una memoria más social, con la historia de las individualidades, con la historia de la vida, del cotidiano, de lo que pasa dentro de una casa como esta, de la memoria que podemos construir nosotros, alrededor de la mesa, tomando once con nuestra familia, y es esa memoria la que está menos desarrollada, recién en nuestros últimos años, hay un interés profundo de parte de la academia, y la investigación en general de las humanidades, por la historia particular, de la vida privada, y de las subjetividades, entonces bueno, para no irme tanto por la rama, ¿de qué depende? De infinitos factores, y sin duda, todos los medios, generan, y el sistema de medios de comunicación, por decirlo así, generan versiones de esa memoria, por lo general, más acorde a las necesidades de la memoria oficial, y cuando digo necesidades, me refiero a los intereses, que salvaguarda, esa memoria oficial, y los intereses, cuando digo intereses, me refiero a personas, muchas de ellas con nombre y apellido, que les interesa, que esa memoria, sea la que prevalezca, y que ojalá sea la que todos los chilenos, y las personas recordemos, para quizás, olvidar aspectos negros de nuestra historia, que para ellos conviene que sean olvidados, para que no cuestionemos, más el orden, siempre vamos a estar en esa disyuntiva, entre lo que se nos dice, que es nuestra historia, nuestro relato, y lo que nosotros creemos, y creo yo que finalmente, esa memoria, esa construcción, es la suma, no solamente de todas esas voces, sino que también de todas esas fuerzas, de todas esas tensiones, entre el relato que se intenta construir, como la memoria de un país, y la que cada uno, y en su familia, y con sus amigos, y con sus valores, y con sus creencias tiene. Sí, aporté lo que en ese momento podía, que era desde mi disciplina, de la carrera a la que estaba entrando, la movilización en mi espacio, ahora bien, si eso contribuyó, como al movimiento en general, no sé, creo que siempre es mejor sumar, que no va a ser nada, como mientras más personas participemos, aunque sean cosas pequeñas, mejor. Así que en realidad, mi respuesta sería así. Siento que si fui de alguna contribución, fue estando, estando en los lugares, donde esto ocurrió, estando en mi universidad, discutiendo, conversando, generando, movimiento, saliendo a grabar, teniendo intención de conocer, creo que, no sé cuánto yo aportó el movimiento, más que cuánto el movimiento me aportó a mí, en mi desarrollo como persona, cuánto ojo pude abrir, todos los días estamos abriendo los ojos, frente a distintas cosas, pero ese hecho fue particularmente súper bonito, para mí, recién llegando a un nuevo mundo, a una nueva forma de vida, como me tocó, si aporté en algo, feliz, no sabría decir cómo, no me podía hacer cargo de eso, simplemente por una cosa de pudor, pero, sí puedo decir que puse, en momentos, y en momentos varios, durante esos meses, puse mi espíritu, y mi corazón, en lo que estaba haciendo, y con las personas con las que estábamos, finalmente creo que si hay un aporte, es el hecho de haber estado en tiempo presente, ahí viviéndolo, y saboreando, y sintiendo con intensidad, todo lo que estábamos viviendo, estábamos viviendo en un presente, muy intenso en ese momento. Que como fuese poco, claro, está en la memoria colectiva, de los chilenos, y creo que, está en la memoria, porque, se marcó presencia, de un grupo de descontento, lo mismo que pasó el año pasado, claro, partió de lo secundario, un grupo de chilenos, que son los secundarios en ese caso, sale a la calle, y se manifiesta, por algo que ellos consideran injusto, entonces, evidentemente eso es prensa, por ejemplo, es interés de sociólogos, de investigadores sociales en general, es interés de políticos, entonces, y además que se sale a la calle, se irrumpe, digamos, como en la vida pública, algo que, que no es muy común acá en Chile, por ejemplo, en Argentina es mucho más común, ¿qué pasa acá en Chile? No es como que la gente se descontente, y el tiro salga a la calle, ahora está un poco más pasando, pero con todo el tema de Aysén, por ejemplo, Freirín ahora, pero no es algo tan, después de dictadura, como que hay un trauma, entonces, creo que por eso sí, queda marcado, evidentemente, más allá de la posición que uno adopte, queda marcado, en la mentalidad de la sociedad chilena, como los estudiantes salen a la calle, movimiento pingüino, todo el mundo sabe, que es el movimiento pingüino, cuando tú hablas y con cualquier persona, entonces, así queda marcado. Difícil evaluar, cuál es el impacto, en cuanto a la mentalidad, no sé si hay un cambio de mentalidad, no sé si, pero sí, de alguna manera, como ya lo habíamos conversado antes, por lo menos, para amplios segmentos de la sociedad, yo creo que, partiendo por nosotros, por los estudiantes, y con todos los amigos de los estudiantes, en términos de movimiento social, fue un hecho súper relevante, fue el inicio de lo que estamos viendo ahora, de lo que se vio en el 2011, insisto, en ese punto, hay un camino recorrido ahí, hay un aprendizaje, de muchas cosas, de saber cómo, el solo hecho, cómo saber relacionarse con los medios, y lo bravo que es eso, en términos de organización, se pulieron muchas cosas, increíble, como en cinco años, del 2006 al 2011, que fue la movilización del año pasado, surgió una nueva generación, y esa nueva generación, incluye a gente que ya venía participando, políticamente de antes, sin duda, pero bajo una nueva lógica, y yo creo que eso, diría yo, desde mi punto de vista, como algo relevante, destacar en cuanto a cambios de mentalidad, se instauró, de alguna manera, o sea, amplió una lógica de funcionamiento, y de organización, y de manera decir las cosas, que ahora, ya está como instalada, como que, loco, ya sabís, que el tema con los estudiantes, es de esta manera, y sabís que cualquier cabro, te va a responder, con certeza, y con amplitud, sobre temas y discusiones, y presupuesto, y leyes, no somos huevones, en el fondo, está bueno que ya, el resto, y sobre todo la autoridad, y los adultos, lo entiendan de una vez, si vamos a crecer como país, tenéis que empezar a mirar eso, no podéis pretender, que la gente exista, después de los 30 años, que la gente exista, y después de los últimos días, si vamos a crecer como país, si vamos a crecer como país, Gracias.